Hola soy Cine23 y hoy les vengo a traer otro video de Gran Turismo 5 pero este video no es nada relacionado con la serie Stock Last Time sino más bien es relacionado con Gran Turismo 6 como ya bien saben Gran Turismo 6 tuvo un trailer en el E-Tree 2013 había tenido un trailer anteriormente y dieron un par de cosas que ya yo les había informado en otros videos si no lo has visto pues te recomiendo que mires el episodio 6 y 7, 7 perdón de la serie GT5 Stock Last Time que ahí iba a tener toda información que necesitas saber sobre el último trailer que salio de Gran Turismo 6 en el E-Tree pero es que hoy 13 de junio en el E-Tree se dio el evento donde las personas que estaban allí podían ir al Riesel X que es como un asiento con el guía de Gran Turismo y Gran Turismo 6 para ganarse y reservar su espacio en la competencia de Nissan GT Academy y en este mismo evento hubieron 4 competidores en primer lugar obviamente el primero pues se ganaba espacio reservado cuando sea la competencia de Nissan GT Academy pero eso no lo es todo cuando estaban hablando cuando el primero perdió que ahora mismo no me recuerdo el nombre pero el primero perdió el muchacho le dijo que no se preocupe porque no tan solo tiene el chance y tuvo el chance de ganar el espacio aquí sino que en julio 2, eso es correcto el próximo 2 de julio sale el demo de Nissan GT Academy de Gran Turismo 6 eso puede estar, vas a tu región de Hechos Networks a España, Estados Unidos, Hong Kong o whatever donde lo tengas vas, lo selecciona y lo bajas no sé si está disponible entrar a la competencia por ejemplo yo que soy de Puerto Rico pues no sé si pueda no sé porque mayormente eso para Estados Unidos España, Alemania lugares grandes de ahí que mucha gente que lo juegue pero anyway va a salir el demo el demo que presentaron en el juego o sea en el juego, no perdón en el E3 yo lo vi completo en vivo me tuvo comiéndome las uñas literalmente hablando porque es que al final están los dos mejores obviamente de cuatro pues se basaban en dos versus dos perdón de uno versus uno y en tres vueltas el mejor tiempo que ganaron pues iba para la segunda ronda y la segunda ronda pues eran los dos mejores que guiaron y definitivamente estuvieron con los pelos de punta y el caso que usaron fue este mismo que están viendo en su pantalla ahora fue el Nissan GT Academy 370 el Tunnel la versión modificada de él pero obviamente fue en Gran Turismo 6 o que se va a ver distinto se va a manejar distinto y luego hicieron una entrevista a la persona que ganó el evento y le preguntaron cómo se sentía el juego y eso entonces él dijo que lo más que diferente se siente es que cuando mueves el carro de un lado sientes el peso del carro moviéndose como que se está para virarse frenos se sienten distintos y muchas cosas que solamente otro Gran Turismo no lo tienen y él dijo que hasta ahora dependiendo del demo fue el mejor Gran Turismo que han sacado me imagino yo que los cajos del demo serán todos Nissan porque obviamente es Nissan GT Academy no es Mitsubishi GT Academy ni por ejemplo Lamborghini GT Academy sino es Nissan GT Academy me imagino que los cajos que tendrán serán el T70 versión modificada y asumo yo que también tendrán el Skyline R35 o sea el Gial R35 pero esa información no sé nada yo solamente sé que para julio 2 de este año sale el demo o sea que prepárense a apagar el celular llenar la nevera de ejes frescos y cosas y estar horas pegadas al televisor para sacar mejor tiempo y aunque no te llamen y se te ha vuelto rico ten mejor tiempo y si no eres competitivo pues simplemente para tenerlo eso sí algo que yo me pregunté fue en el GT Academy último que se yo que esta es la pista de hecho si tú completabas los eventos en oro te daban los cards dependiendo de del challenge que había de la Nissan Leaf hasta este Nissan 370 no sé si completas el demo y sacas el tiempo en oro quizás puede ser que sí quizás puede que no de que si tú eres primero con el Nissan 370 pues ya lo tengas disponible cuando tengan Gran Turismo 6 dependiendo si es verdad o no es verdad y espero les haya gustado el video denle like al video si te gustó si no te gustó pues dale dislike lamentablemente suscríbete a mi canal para que estés pendiente de la noticia sobre Gran Turismo 6 otras series como Getify y Otro de mis videos medio anormales y que se recuerda seguirme en Twitter twitter.com forward slash cine23hd igual que el canal con dos i no te gustó no te gustó Gracias.